Tenemos que entender que no puede ser posible que se abran los restaurantes, que se abran los centros comerciales, que se abran los casinos, que se abran los cines y que no se abran las escuelas. Creo que lo más importante es que tenemos que priorizar la apertura de las escuelas y entender que todos los casos que tenemos se estima que por lo menos 3 millones de niños en esta región no volverán nunca a clases. Mientras más se alargue este periodo de cierre, menos probabilidades habrá de que muchos niños vuelvan. Hay ya varios estudios, varias evidencias que nos dicen que las escuelas no son el principal foco de contagio, que en las escuelas realmente no es donde se han producido los contagios. También en la escuela muchas veces los niños reciben la única comida nutritiva al día. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no van a la escuela no tienen acceso a servicios de salud, de inmunización, de protección, de apoyo psicosocial. Y ese es otro tema psicosocial. Los niños han tenido durante un año encerrados niveles de estrés y angustia increíbles. Se han incrementado los casos de violencia. El tema no solo de maltrato, pero el tema de abuso sexual, el tema de embarazo adolescente. Se han incrementado en muchos sitios, incluso ha habido casos de suicidio de jóvenes. Entonces, para tener esa flexibilidad no podemos pretender que un niño pase 8 horas sentado frente a una pantalla. Realmente los daños no lo sabemos todavía, pero sí podemos prever que los daños serán muy fuertes. Gracias por ver el video.